Lo siento amigos, pero se acabaron las tortas y los frutzes. Ah, calamardo, esta noche me hiciste muy feliz. Ah, sí, estuvo rico. Ahora que me acuerdo me dejaste un frijol. ¡Tamales! Si bajar de peso, tú quieres dejar la Coca-Cola, debes. Eh, ¿por qué no bajas la panza tú? A toda madre estoy yo así. Pues a la verga. Amiguitos, ¿adivinen quién toca la puerta? ¡Sí, es el cura de la iglesia! Vamos a abrirle y a jugar con él. Disculpe, güerito, ¿cómo llego a México? Solo sigue el olor a frijoles ahí a la vuelta. Gracias, señor. Maldito güero. Oye, Bu, ¿no has visto la marihuana que dejé en la mesa? Tengo rato buscándola. ¿Qué dice, gatito? ¿Tú eres la princesa? Eh, yo puedo ser tu princesa. Pero tienes que aceptar mis bendiciones y darme para la leche nido. ¡Que te mantenga el gobierno, luchona! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!